Y seguimos el día de hoy con esta increíble batalla de personajes de las perrerías de Mike Y hoy toca Amongers vs. Robin ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Usted no venía con un gato? Eh, no, yo también lo he visto, pero no era mío Ah, no, pues le estaba acompañando por toda la tienda No, espera Mientras, comparte este video con tus amigos, familiares y conocidos para que apoyen a tu personaje favorito Espero que te haya gustado el video del día de hoy Y así no olvidarme tu pedazo de like, de suscribirte al canal, de activar la campanita de notificaciones Y sin nada más que decir, me despido Adiós ¡Es muy buena!